Te preguntarás, ¿por qué esta puerta es tan delgada? Pues esta puerta es del monasterio de Alcobarca, Portugal y tiene esta característica porque servía para mantener a los monjes delgados. Esta puerta de dos metros de alto y tan solo 32 centímetros de ancho era la entrada al comedor. Fue construida para evitar el sobrepeso de los monjes glotones que no paraban de comer y si llegaban a subir de peso, les sería imposible entrar al comedor para alimentarse, por lo que bajarían de peso a la fuerza.